En tres y dos años, ¿cuántas cosas les han pasado? Y yo sabía que el día que yo me fuera, yo iba a perder todo. Yo no sabía que estabas prófugo de la justicia, Alberto. ¿Listo? Sí, sí, así. No pasa nada. Cero evidencia de que esas acusaciones hayan sido verdaderas. Cero, el señor, cero. Esa fotito así de que te arrestaron, ¿sí es de verdad? Ay, nunca podré creerlo que tengo que estar aquí con dos pandilleros por la ciudad. ¿Cómo pandilleros? Pero por lo menos ya me siento seguro porque si hay un pedo, aquí está adentro. Y está de mi lado. ¿Qué onda, escorpión? Sí, sí, señoras y señores. Como dijeron un gran filósofo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Alberto del Río y Sinta de Oro al volante con el gol de la ropa. De regreso. De regreso, pero ahora en paquete doble. ¿Hace cuántos años fue el primer escorpión al volante con Alberto del Pueblo? Sí, 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 sí. ¿Y también contigo, no, Sinta? Dos. ¿Contigo dos? No, mames. Todavía te llamabas diferente. Sí, me llamabas. ¿Te llamabas Pimpinela? No, ni más. Ahí se llamaba Místico el primero. Exactamente. ¿Qué pedo, güey? O sea, en tres y dos años, ¿cuántas cosas les han pasado, chingada madre? ¡Escorpión! Se acabó el programa, bájame aquí. Me subo al pecero, güey. Ahorita me regreso yo. Ni porque yo les eché la mano, ni porque los hice más famosos que nunca. ¡Chinga, chinga, chinga! Ahorita me dicen que está al revés. ¿Qué, qué, qué, cómo? Los llevé a otra órbita, cabrón. O sea, no, pinche puede ser. ¿Cuál nos llevaste a otra órbita? Sí. Hasta la fecha me siguen diciendo que si de verdad quería cagar cuando paramos en el V. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú te bajaste a cagar? Bueno, lo confieso. Sí me lo bajé a cagar. Con razón, había calles, estaba descociendo, güey, eres tú. No, 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 qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Quieres un lugar en serio para cagar? No, en serio, quiero un loco para cagar. ¿Cabear? Mira, déjame ir rapidísimo. Porque si no, mira. No me voy a salburear, güey, porque tengo un chingadazo aquí. Me duele esta la quijada de tanto reírme. Yo sería como tu pinche... Como el exprimo, güey. No, hablamos del hijo mayor de Sin Cara, ¿no? No, el exprimo. Ese sí es el cabrón. ¿Tú sabes? No, ¿cuál? ¿El exprimo? ¿Cuál exprimo? ¿El exprimo? ¿Qué es? No cambias, cabrón. A mí se me hace que es el saco que le aprieta. Sí. Sí, quita el saco de la circulación. Sí, pero es que hay que verse más mamados, güey, o sea, es que... Es que soy talla large, pero cuando es para tener un performance, para salir a cámara, XS. ¿Estás riendo de mí? ¡Ah! Oye, ¿no qué era yo? ¿Qué pedo? ¿Estabas en la Ciudad de México? Yo no sabía... Yo no sabía que... Estabas prófugo de la justicia, Alberto. No pudo de la justicia. Sí, yo tengo... Yo veo noticias y las noticias dicen que no puede salir. Es todo ese zurradero que hace el Internet. Sí, según... El Internet jamás ha dicho una sola mentira. El Internet no miente. No, señores. Sí, tuve desgraciadamente un suceso, un escándalo que manchó ahí mi vida el año pasado, pero bendito sea Dios, todo ha sido comprobado a mi favor, desgraciadamente, en estos días. En estos días, y para que no se me vaya a venir nadie encima, me da mucho gusto de que las mujeres por fin estén teniendo su voz y que sea escuchada y que la ley esté de su lado. Pero hay otras, hay otras por ahí que han aprovechado la situación para darle la madre a mucha gente, a muchos hombres, nada más por el poder de la palabra, me hizo, me atacó, me... Es que aquí hay que aclararlo, o sea, lo que yo diga mal y pito, lo que diga la ley, y luego más en Estados Unidos, que son bien cabrones, es lo que es, cabrón. Sí, lo que no se vale, escorpión, es que yo no sé cómo sea la cuestión de la ley aquí, pero a mí se me hace una completa, y lo tengo que decir, una pendejada. Ajá. Que te vengan, te avienten cargos, te arresten y la investigación venga después. Exacto. O sea, debería de ser al revés, llegar a las conclusiones después de toda la evidencia, que hubo cero evidencia de que esas acusaciones hayan sido verdaderas. Cero, ¿eh, señores? Cero. Hasta incluyendo esa de que andaba bien pedo y que no sé qué tanto, este, en serio, en serio, este, todas, todos mis exámenes toxicológicos, mis exámenes, mi blood work, todo, vino completamente limpio. Entonces, es otra de las estúpidas mentiras del internet. ¿Y esa fotito así de que te arrestaron, si es de verdad? Pues sí, es de verdad, fue culpa de este güey que, ya de verdad, los que no saben, así está, así como me ven la cabeza en esa desagradable... Así está mi compadre, y por seguirle la moda a este güey, se me ocurrió raparme, cabrón, una semana antes, y va la gente bruta y dice, oye, no, mira, es que mira, mira su carita, cómo se ve, cómo quieren que me viera. Después de estar detenido por seis horas y llegar a la comisaría, llegar a la estación de policía y darme cuenta que la persona con la que me iba a casar me había aventado. Ahora sí, literal, el calimbazo, man. Me habían aventado el calimbazo y yo ni siquiera he enterado. ¿Qué quieren? Que saliera. ¡Exacto! ¡A toda madre! Yo he sonreído por lo menos. Señores, por favor, no he sonreído por lo menos. El primer error fue haber propuesto matrimonio en el... Y una vez un día. ¡A que suerte! ¡Te huépe! ¡La culpa de la baluca! ¡Este es el primer error! Próximamente estamos viendo, para ir a echarle la mano, porque me dijo que le tiene miedo al Carlito, que le tiene miedo al Andrade, que porque el Andrade tiene ahí la barra alta ya con ya sabes quién. Sin comentarios, señores Aquí no se trata de que yo opine O él opine, no Los cargos han salido a favor De Alberto, que pues ya está aquí Echando desmadre, y ya estás activado Este, también para Empezar a luchar, wey, porque también dejaste De luchar todo este pinche año, no Sí, sí, no, la realidad es que yo había pensado Hasta ya dejar completamente el espectáculo El deporte espectáculo De verdad, fue una etapa que se vivió En mi familia, en mi vida Horrible, señores, no tienen ni idea Y de verdad, para todas esas damas, damitas Allá afuera, de verdad Yo sé que se le ha batallado muchísimo Pero ya, esto ya no es cuestión De géneros, es cuestión de naturaleza Humana, hay mujeres Buenas y mujeres malas, y mujeres bien Gandallas, al igual que los hay hombres Buenos, malos y bien gandallas Pero de eso A que solamente porque Alguien lo dijo Se te vaya y se te haga un despelote en la vida Como pasó conmigo Que eso fue O sea, a mí llegaron al día siguiente Como si hubiera sido Si todo hubiera sido dicho por Dios Y llegaron aparte Como si hubieran Como SWAT Llegó SWAT Pagaron un madrasazo de fianza De 50 mil No pesos Dólares 50 mil dólares Hay minutos que no los gano Y hablando de ellos No mames que ya te pinche Cambiaron el nombre Te estoy diciendo cabrón Te dije la vez pasada No aprendiste del otro pendejo Que odias con toda tu alma ¿A quién? ¿A quién no de este güey? Pues es que hay una lista larga La lista negra Es el güey que es alguien que le copia bien todo Así que uno le va a la América Y el otro también Uno se cambia de nombre Y el otro también El uno le hace así Y el otro le hace así Espera, espérate, espérate Mis manos están bien Están normales No están así chiquitas Ah, indiscutiva Si te doy lo dice El turístico pende manitas de T-Rex Vamos a empezar Pues es que ¿Qué te puedo decir? Aquí no es cuestión Mucha gente Tiene la idea O muchos de los fanáticos dicen No, ¿por qué te cambias de nombre? Pero no se dan cuenta Que no es que uno se quiera cambiar de nombre Simplemente que Cuando te llegas a una empresa Y más como en Estados Unidos Ellos a todo el mundo le cambian el nombre A los referis A los anunciadores A todo el mundo lo hacen Entonces Uno quiere la oportunidad de trabajar Y aceptas Pues los términos, ¿no? Pero sí Creo que es algo que Pues no sé si algún día va a cambiar La única manera en que esto pueda cambiar Es que Los mismos compañeros se junten Y a lo mejor hacer algo donde Digamos que si te trabajas para una empresa Y después de cierto tiempo De tener un personaje Cierto porcentaje Te pertenece a ti Pero ¿Quién sabe si fuera a pasar eso, no? Eso sería Lo correcto Porque imagínate Ocho años de mi vida Que yo personifique El nombre sin cara Me voy de la empresa Y yo sabía que el día que yo me fuera Yo iba a perder todo El pinche nombre Exactamente Exactamente Entonces No es porque yo me quiera cambiar de nombre O porque quiera Copiarle a nadie O que esto Y que el otro no Dije No, se va a llamar carístico este Lo que tú te estabas limpiando Los mocos Yo estaba echando desmadre Con Santiago Cabernario Dos caras Y echando desmadre A un pinche luchador Y sobre todo A los que tienen máscara Le da a la madre Cambiarse el nombre ¿No pinche cinta? Es difícil Claro que sí Es muy difícil Porque Pues obviamente La gente te conoce Con una imagen Siempre tienes que estarle recordando Por eso el día de hoy Trajimos la máscara Para la gente Para que yo Pues sin cara Sí, sí te adoro Pero sí Lo que ayuda un poquito Hoy en día Son las redes sociales Que obviamente Te puedes dar a conocer Un poquito más La gente ya te ubica Pero sí siempre Es importante recordarles Quién fuiste No para que la gente Para que la gente sepa Como tuve un evento Hace poco En Oklahoma City Y me preguntaban Tú eres el sin cara Que estaba en Y entonces tenía que reafirmar Siempre El sin cara Que estuvo en W Hoy cinta de oro Para que la gente Lo que a mí me ayuda mucho Obviamente son mis tatuajes No es como si lo puedes replicar Bendita cárcel ¿No? ¿Quién está en la carne? ¿Señores? Aclarando Aclarando ¿Qué pedo? ¿Qué tienes? ¿Qué pedo? ¿No estás tirando indirectas? No, no, no Para nada No mames No mames Me va a doler No mames No mames Suéltate Relájate así Calmadito Andale Ya 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 Me empezó a salir el calostro Ya Ya Ah Una vez Una vez Es cierto Pero no fueron Pero no más Porque tenía 17 años Y me agarraron Manejando sin licencias Y no hacen franza Ajá Y después Este Pues que no había pagado Los tickets Allá en Estados Unidos Y estoy ahí Unas horitas nomás Ahí Mientras ya se arreglaba El asunto Pero eso Eso fue todo Y allá Y allá Como no tenemos Esas delicias De aquí De México Ahí le van 20 patrones Y eso A ti ¿A ti también te pasó No lo del pinche No podías al principio Decir O todavía tampoco Te pueden decir Alberto del Río No Ya ahorita A mí me la pede Pérez Prado Si quiero usar El Alberto del Río Porque Siempre Al principio Te la hacían de pedo No hay tanto que Deben conocer Como el patrón El patrón O sea Y que Lo que acabas de decir Es diferente Para alguien Que no usa máscara Yo pude Pude formar Una marca alterna Alberto del Río Con el patrón Y de hecho Derecho Derecho Hay más gente Que me llama Patrón Que del Río O sea Alberto el patrón Que Alberto del Río Se pudo hacer eso Pero bueno Porque No uso máscara Porque cuando Yo empecé a trabajar Para esta empresa Inmediatamente No voy a decir El nombre de quien Pero me dijo Te están poniendo El nombre Pero Pon Alberto Todas estas personas Mi nombre completo Es José Alberto Del Río Rodríguez A la hora que me hice Este Ciudadano americano Te dan la opción De cambiarte El nombre una vez Inmediatamente Sin tener que ir Por el proceso Completo De abogados Etcétera Entonces dije Pues para que me paguen Las regalías Porque al final del día El que se dio en la madre Para hacer ese nombre Del Río Grande Pues fue su servidor Entonces En el pasaporte americano Le agregué El del Río Honeta Pero en inglés Le puso Albert from the river Entonces le agregué Igual O sea Mi nombre completo José Alberto del Río Rodríguez Pero para que De esa forma No pudieran Detenerme De usar Porque es mi nombre Es mi nombre Oficialmente Y al principio Pues el Alberto Lo usé Puse porque es mi segundo nombre José Alberto Pero pues es mi nombre También Entonces cuando salí de la empresa No me pudieron hacer Que no usar el Alberto Y nada más Le agregamos El de patrón ¿Ves güey? Te hubieras puesto Cinta de oro adidas O algo así Han resurgido Ahorita vamos Con más especificaciones Pero Lo chingón No nada más Lo hemos dicho muchas veces Y en la vida Está lleno así De pinches Este Consejos Que todo el mundo Se puede equivocar Que todo el mundo Puede tener errores Que todo el mundo Puede tropezar Nada más la diferencia Es quien se levanta Más rápido Y ahorita Lo que me sorprende Y lo que la pinche gente Está comentando Es la pinche cartelera Que están armando Y las pinches luchas Que están armando Juntos güey Porque Si se agarraba Un roster Cabrón güey Que dices No Le vas directamente A la pinche nostalgia Con toda la banda Que vio con las leyendas Y que creció Viendo la lucha gringa Desde hace Veinte años Cabrón Y ahora Los van a poder ver Sí 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 Mira Como dices Todo el mundo Merece segundas oportunidades Todo el mundo Tiene el derecho A equivocarse Y nosotros No somos la excepción Lo vuelvo a decir Y para que quede bien claro En mi caso Yo de verdad No me equivoqué En absolutamente nada Y a lo mejor En escoger a la persona Con la que pensaba Compartir el resto de mi vida Pero bueno Esa ya es otra historia Lo que importa es que La verdad Siempre sale a la luz Exactamente Y gracias a Dios Después de toda la investigación Uno está Con otra vez De pie Otra vez Con la fuerza Para seguir haciendo Lo que hemos hecho O que he hecho toda mi vida Que es Luchar Entretener al público Y en mi etapa Como promotor Pues presentar A la afición De la lucha libre Mexicana y mundial Los mejores carteles Y ahora es lo que estamos haciendo Después de que tuve mi regreso Después de casi No sé A casi año y medio No estar haciendo nada Hice cuatro presentaciones Que gracias a todos ustedes Gracias a ese público Tan chulo Diría El chihuahua Este Gracias a ustedes Que abarrotaron Esas arenas Me diera la idea De ¿Sabes qué? No pasó nada O sea La raza Entendió Que fue un escándalo Muy fuerte Pero fue simplemente Eso Un escándalo Todavía estoy de pie Todavía la gente Me quiere ver Pues me voy a dedicar A producir Mis eventos Y ahí es donde nació Robles Patron Promotions Oye Y con todo Si te llevas bien O no Si Si Yo Oye Que pasa Ya Tengo mis dudas De hecho Ando pensando Si me lo llevo Como Hannibalete No se va a agarrar A madrazos Te lo agarro No Pero ese wey No es manchado Si En este wey No se encamó No Yo soy bien tranquilo No pregúntale A uno Uno de esos Este No voy a ser chismoso Irlandés De pelos parados Pregúntale Si no es pedero Este wey A poco te agarraste A putas Con Seymus Yo solo me defiendo Quisiera decir Se agarraron A putas No Como dijiste Le dio unos Unos carazos En sus pinches puños Unos carazos En sus puños No Pero Afuera del ring Te agarraste A chingadaso Cinta Con ese Con Seymus Fue una Fue en una ciudad Muy querida En Estados Unidos Se llama St. Louis, Missouri Recuerdo muy bien Fue en uno de los No, o sea Luis Potosí No, no Luis Potosí Por eso lo dije Missouri Este Y fue en un En un vestidor En un vestidor O sea Nadie lo grabó No Yo también Yo también me agarré A putas Ese día Con triple H Y le rompí Su madre Y con el undertenger Si alguien tiene un video Pues que nos lo mande Pero que yo sepa No hay evidencias De ese Pequeño Pero por qué Pues es que A veces La percepción Hacia el latino O al mexicano Es que nos ven chiquitos No No nomás De tamaño No, aquí güey Esa es la mentalidad Bueno pues Cada quien Impresionante Cada quien habla Como le fue en la guerra Como decimos Entonces Son mentalidades A veces Que te Que te Que te quieren hacer bullying O te quieren hacerse A sentir menos O sea Ese tipo de cosas Pero la neta Yo pues Yo vengo del barrio De la provincia 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 El segundo barrio De la provincia De la provincia De la provincia Bueno También luchan en la provincia Ahí ando mismo Luchando En todas las arenas No y el güey Entrenado Y me consta Y a mucha gente Entrenado Se ha dado en la madre Ahí en el Amadeus Este Yo pensé que iba a decir Algo bonito Joker Joker Este que va a dar para arriba Ahorita Que el Amadeus ¿Ese está bueno? ¿Ese está bueno? Pues ve la fía Porque si me va a dar con esta Bueno ¿Qué te hizo? ¿Específicamente ¿Qué te hizo? Pues me quería hacer bullying Así como que aventar Y decir Ey tienes la cara así De como el escorpión Y cosas así Medio raras Y yo le decía Déjame en paz Digo yo No tengo nada Pues contigo Pero pues déjame en paz Yo no tengo Este Pues broncas contigo Si algún día Sigue fregándome Le digo Nos vamos a dar el hocico Y tú nos vamos a dar un round Y no me creyó Y a las dos semanas Si es verdad Si le dijo Antes del pedo Le dijo Este güey Ya muere ¿Qué onda? Un día Esta madre Va a valer madre Y los dos Nos vamos a meter en pedos Y este Y siguió chingándote Y ya sabes La clásica del niño Yo creo que de niño Lo hacían bullying Como era gordito Y hoy que tiene físico Y está grandote Y que se metió chochos Pues ya Ahora sí ya Y me dijeron Que también Otras veces También te agarraste Es que es muy común Güey, ¿no? Pues es que Imagínate Es una lucha de ego Todos queremos ser el número uno O sea Que en la lucha Siempre ha existido esto La gente no se da cuenta A lo mejor Porque pasan cosas Fuera del ring No todo siempre es en el ring Obviamente Pues te calientas Quieres Pues a veces Sacar el coraje O lo que traigas Y pues es normal ¿No? O sea A mí ha pasado A mí Le ha pasado A Alberto A Alberto Le dicen que A él le gusta Tirar gigantes Derribar ¿Por qué? ¿No dicen eso? ¿Con quién tuviste pedazo? A ver Y le generalizan ¿Qué tal? Sí, dile que en quién No, ya sabes No faltan Los gandallones Como dice Cinta de oro El problema es que Yo no sé No entiendo Por qué Llega a pasar situaciones Así en nuestro negocio Pero pasa Y no nada más En esa empresa En todas las empresas Porque al final del día No importa cuánta Babosada Diga mucha gente De que Que no es una competencia real No, sí es una competencia real Tanto en el rin Como afuera Porque el que Entre más subas En la escalera Del estrellato Sea cual sea la empresa Para la que trabajes Representa que vas a ganar Más lana Mejor posición Más lana Más lana Tu familia está contenta Y puedes llevarle pan A la comida A la mesa De tus hijos Todos los días Y matemáticamente Si ponen a ustedes De estelares Pues a otro más No lo están poniendo Exactamente Exactamente ¿Por qué te agarraste Chingadas con Gran Cali? ¿Por qué te vio feo? No, no, no Para nada ¿Por qué te hizo jeta? Lo vio para abajo Lo hizo menos Vuelvo Vamos a lo mismo Así era su cargo Y no te hizo jeta Vamos a lo mismo El internet se encarga De esparcir Un montón de babasadas Que no son ciertas Nos quieren de pronto A lo mejor tachar De que somos conflictivos ¿No? Simplemente De sangre caliente De sangre caliente Nos defendemos Defendemos nuestros derechos Y O sea Yo puedo hacer una broma contigo Porque somos Somos amigos Somos carnales Igual con cinta Cinta de oro Pero De pronto Allá y en otros lugares Creen que nada más Porque ven que tú y yo Nos llevamos así Pueden llegar Exactamente Y mentarte la madre O decirte alguna broma Desagradable Y no No funciona así Claro Y fue exactamente Lo que pasó En esa ocasión Este gigante había Con uno de sus finales Había noqueado Le había Le había Le había Provocado una conmoción cerebral A Michui A Ricardo Rodríguez Este Y por Ricardo Terminó ahí Con atención médica Y todo Y este Hay una regla Que todavía no se recupera Hay una regla En este negocio Que si de pronto Se va más allá Y se pasa de tueste El madrazo Tienes que pedir disculpas Tienes que Tienes que pagarle El respeto a esa persona De caballeros De caballeros De leña Como se dice Aquí en México Y no lo hizo Y yo esperé Toda la función Toda la función Y entonces yo le Ya al final Cuando vi que Don Chingón ya se iba Con todo y su maletita Le dije No piensas pedirle una disculpa A Ricardo Que no te das cuenta Ya te vi pasar tres veces Por la enfermería Y lo ves ahí tirado Y no le has pedido una disculpa Dijo No tengo por qué pedirle una disculpa Él Nadie paga por verlo a él Puta madre Pues obvio Pues obvio Me prendí Aparte porque Pues es paisano Y era como El chuy es como mi hijo Pasamos tantas Tantas carreteras Como el otro hijo mío Como el otro hijo tuyo Y bueno Pues ahí Nos empezamos a hacer de palabras Y bueno Una cosa llevó a la otra ¿Y le metiste un putazo o no? No pues Pues Es que no más los dejas A la imaginación Pues se los dejo a la raza A la imaginación ¿Qué creen que se hizo? No, no Lo derribé Lo tiré al pie Inmediatamente Un pinche monote Tiene un puño de él Es como los dos míos Había que inmovilizar al hombre Y ya después Pues Ponerlo en su lugar Este Inmediatamente Nos separó Alguien Otro Otro Gran amigo Brorus ¿Te acuerdas de Brorus? Sí Brorus Clay Un gran amigo Que fue el que nos separó Y tranquilo Y yo tranquilo Yo no tengo ningún problema Nunca era mi intención Yo le dije Al gigante Mira Piensa bien Lo que vas a hacer Cabrón Porque Si nos agarramos A putazos No va a salir Bien liberado Y le dije Ahí ¿Ves esa raya Que está en el piso? Si de verdad Tienes tantos Tantos huevos Crúzalo No quiero problemas Todo lo que quiero Es que te disculpes Con Ricardo Pero si tantos huevos Pon un pie Cruzando esa línea Y vas a dar cuenta Que no te voy a Ni terminar de decir Pon un pie Cruzando esa línea Cuando ya lo había cruzado Pum, pues Para abajo Para mí Parece que se ve Como mucho Oh man La mano Ajá Y lo único que hace Ah no mames Si salió Un aplauso Si salió Buena Buena Siguiente ejercicio No te muevas Vas a lastimarlo Pero ya se salieron Ya, ya estuvo Dile que se ve La otra mano Así Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va ¿Listo? ¿Listo? Sí, sí, así No pasa nada No pasa nada No te muevas Le doli muchísimo Bien, bien 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 Unos caras Esta me la Casi casi Me la enseñaba Pero muy fácil Y muy parecida Pero mira Ahí está Y no le duele nada Ustedes también Han puesto un chingo Por ejemplo En la última etapa Del pinche sin cara Que pinche publicidad We Impagable Le dio El pinche Raúl Jiménez Por la amistad Que tienes Con ese güey ¿Cuándo le iba a alcanzar A pinche WWE Para pagar esa publicidad? Cabrón Porque no es pagado Eso se lo ponía Se ponía la máscara Porque eran compas Porque son compas Sí, claro Y yo hice cosas Aparte también De Eso es lo que lo he dicho Varias veces Donde yo contraté Una empresa de marketing Aquí en México Para ir a hacer cosas En México Porque yo quería Estar del público mexicano Estar aquí Venir seguido Y era lo que estaba haciendo Y yo les dije a ellos Yo contraté una empresa Incluso le dije A los de la oficina De aquí de México Que con todo respeto Que no sirven para nada No hacen nada Les dije que yo tenía Un plan Y que quería hacer esto Incluso les pasé La información de mi gente Y no hicieron absolutamente nada Lo único que hicieron Es hablar a Estados Unidos Para decirles Que sin cara Estaba haciendo Su propia publicidad En vez de apoyarme En vez de decir Vamos a ayudar a este joven Que quiere hacer cosas Importantes para los mexicanos Y estar Pues con su público Pero ni queriéndome Quemar allá Pues yo al final del día Lo que yo quería hacer Pues siempre O sea Quitarme esos estigmas De decir Ah pobrecito El luchador mexicano En Estados Unidos En el estado de publicidad No ¿Qué puedo hacer yo Para que el personaje Trascienda Para que la gente Me siga recordando Para que la gente Pues siga Sabiendo que sin cara Está en WWE Porque hubo una etapa Donde también No me utilizaron en televisión Estaba ahí en televisión Atrás backstage Pero no me utilizaban Oye pero Pero eso Por ejemplo Eso de Raúl Jiménez ¿Era apagado o no? No 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 Raúl es una Es una Una gran persona Yo lo conozco Y es un chavo Pues muy centrado Ah pues otro Otro chingón mexicano Que anda haciendo Cosas espectaculares Cuando pasó todo eso Pues imagínate Fue en WrestleMania La semana En WrestleMania En Estados Unidos Y fue la noticia En el mundo Eso fue algo que hizo Trend en todos lados Y la gente Estaba hablando de ello Y en vez de ponerme a luchar Me pusieron nomás Ahí a estar atrás Sentado viendo WrestleMania Imagínate Hijo de su puta madre No mames Entonces Oye No me habían dicho Que estaban manejando Este nivel De pinche ejercicio Así hasta a uno Le dan ganas ¿Eh? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de este güey? Por supuesto Pero mimi Yo no me dan ganas De regarme Mira Mira Es de puras mujeres Aquí o qué O qué O no Nada más Eres gandalla Natural Para todo Para todo Está bien Está bien Mira Está muy cagado Como los dos Se han reinventado Y han tenido la oportunidad De hacer como un reinicio Y ambos tomaron camino distinto Porque tú sin pedos Pudiste haber regresado Y te hubieras puesto La máscara de dos caras Y tú sin pedos Pudiste llegar Y decir Ya la chingada Me quito la tapa Soy espinosa paz ¿Qué pedo? ¿Por qué Uno decidió Quedarse con máscara Y el otro decidió Quedarse sin máscara? Bueno yo Por mí La máscara Para mí Siempre ha sido mi esencia O sea Yo me siento más a gusto Con máscara ¿Cómo que tu ciencia güey? Mi esencia 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 ¿Por qué? Yo desde niño Quería ser luchador enmascarado Entonces Cuando hubo la etapa Que hicimos El personaje de Único Fue porque la empresa Lo quiso No porque yo lo decidí Entonces cuando se dio La oportunidad De personificar sin cara Para mí fue como Volver nuevamente a la vida Volver a usar Lo que yo tanto Amaba que es Usar una máscara Es algo que representa No más Pues la lucha libre Sino al mexicano Donde quiera que yo voy Que he tenido la oportunidad De luchar Cuando ven una máscara Aunque no sepa La gente de lucha libre La gente se quiere Tomar una foto Te identifican Saben que eres mexicano Es lo primero Que ve la gente Entonces para mí Utilizar una máscara Era algo que yo quería Que no se perdiera ¿De gente inteligente? O sea estás diciendo Que Alberto de Río Está bien güey No, no, no Cada quien Cada quien No, no Porque tú lo estás diciendo Muy claro Usar una máscara Es de gente chingona O sea que los demás Son pendejos No, no, no Y si es de gente chingona Usar una máscara O sea que mi papá Tiene ¿Qué nos dijo ayer? 50 años De lucha De luchador ¿Por qué nunca habías ido De la máscara Como otros? Ah no es cierto No No se vende nadie No, no lo digas El escorpión está mal Porque lo dice No, no nosotros Cada situación es diferente Hay algunas personas Que le tienen un amor Infinito a la máscara Como un cintador No estoy diciendo Que los que lo hayan perdido No le tengan amor a la máscara Pero hay diferentes situaciones Yo en mi caso Por supuesto Tú sabes Cómo me chingó la gente Al momento en que me la quité Yo siempre dije Con la mano en la cintura Pude haber hecho eso Y haberme llevado unos dolaritos Cuando yo me fui a Estados Unidos Yo me fui sin dinero Porque acababa Aquí había pegado La influenza Y habían cancelado Todos los eventos Yo estaba pagando Mi primer departamento Que compré En la vida Y entonces me fui Pero mira Estirando los pesos Los dólares A lo máximo No Traía un Mercury 1982 Allá Todo despintado Madreado Este Un cuate Que O me estás diciendo Que el carro ese Que salía de tus presentaciones No era tuyo No, sí Algunos eran míos Y algunos no Pero al llegar Pero al llegar Al llegar allá O sea Yo llegué a chingarle Y o sea Mira Amueblé mi casa Porque acabas de correr Un gran amigo mío Chris Robert De Bambi Killer Así es el nombre Con el que lucha De allá de Austria Lo acababan de correr Y él me hizo paro Y me dio Este Su sala Me dio el horno Microondas O sea Me llegué apretado De lena Me acuerdo Que hasta en un El Cugar Este 1882 Lo aventamos Como buenos mexicanos Arriba del pinche Sí Del techo Del carro Lo iba este Colgado por afuera De la ventana Agarrando el sillón Yo del otro Y mi ex esposa La mamá De mis hijos Este Mi querida Angelita Que aparte Pues hay que pagarle Se portó excepcional En medio de toda esta Pinche tormenta Que tuve El año pasado Se portó excepcional Angelita Como siempre te he dicho Toda la vida vas a seguir Aunque ya no seas mi vieja Siempre vas a ser mi vieja Se portó excepcional Porque con la mano En la cintura Con el escándalo Que me metieron Ella me pudo haber Quitado a mis hijos Claro Ella fácil Pudo ir a haberme Quitado Más la Ana Más la Ana La custodia de mis hijos Y mira Se portó excepcional Un aplauso Para esa Que venga la madre Este Ella iba manejando Y el cinta de oro Y yo afuera De la pinche Ventana Calando El señor O sea Nosotros fuimos A darnos a la madre Por allá Y empezamos desde abajo Uy Alberto Ella es tu tuber Ya, 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 ya Ahora se me convenció Este güey Por fin Sí, ya Estoy con mi canal Mi YouTube channel Que de hecho No se pierdan Ese primer episodio Porque está de poca madre Con el escorpión Y todo su séquito De súbditos Este De los otros youtubers Compas Los luchadores Y su servidor Se inaugura El YouTube channel De Alberto El patrón Instagram Aguantenme Que me regresen Mis passwords Y este Twitter Pues sigue siendo Proud of Mexico Y también tú hiciste Un desmadre ¿No pinchecita? Yo tuve que cambiar Obviamente Pero el mío Es cinta de oro El Twitter Y el Instagram Están verificados Y yo sí tengo Acceso a mi Instagram Yo no pasé Yo no pasé Mis passwords a nadie Y este es El Facebook fanpage Este sí es El mero mero Ya sé que hay Como 200 millones Pero este sí Es el Facebook El mío Es cinta de oro Oficial El Facebook Y mi canal De YouTube También Donde Me falta poner Más contenido Pero hemos puesto Varias cosas Varios viajes Donde hemos Pues he tenido La oportunidad De viajar a Inglaterra A otros lugares Para que la gente Conozca un poquito Detrás de cámaras De lo que hacemos Fuera de la lucha libre Chingones cabrón Pues ya saben Que son Mis pinches compadres Igualmente compadres Y este siempre Va a ser su pinche Con el dios del internet Y nos vamos a seguir Muy de cerca Con todas las pinches luchas Que se van a armar En este año Y en los que vengan Porque poco a poco Se va a armar Más chingón Y más chingón La revolución Robles Patrón Promotions Listo Nos despedimos Con el grito de guerra Lucha en el estuche ¡Vamos! ¡Gracias!